Bueno mi gente, todo el mundo está sorprendido, pero no sé por qué no está sorprendido todo el mundo de que Bullying 47 en Colombia fue recibido como si fuera de allá, sí, Bullying 47, pero es más, que me disculpen los colombianos Me disculpe J Balvin, Maluma, Karol G, pero yo creo que alguien me consiga videos donde a uno de esos artistas lo hayan recibido Con esa caravana, oye que los bomberos tuvieron que ayudar a Bullying 47 para poder llegar a la tarima donde se iba a presentar Mi gente, eso fue una cosa inmensa mi gente, yo no había visto ni en República Dominicana el recibimiento de un artista Como recibieron a Bullying 47 en Colombia mi gente, pero una cosa sensacional, y que hay detrás de todo eso Bueno, yo se lo he dicho a ustedes, el dembow mi gente, el dembow dominicano totalmente internacionalizado Artistas como Bullying, como el Alfa, como Chimbala, Kiko el Crazy y otros más, se han encargado de que esto ocurra Dice así Bullying 47, que ni el propio Bullying se lo cree, es más, yo no me lo creo, pero vamos a ver, dice así Amo a Colombia, Colombia me ama, así me recibieron, teteo en Colombia, oigan, wow, increíble esto, ¿no? Dice Santiago Matías, bomberos brindan asistencia, Bullying 47, en su llegada a Colombia por cientos de fanáticos que fueron a recibirlo al aeropuerto ¿Ustedes creen que eso? Miren, ¿cómo ustedes pensaban? ¿Cómo ustedes pensaban que estos tigres de que haciendo The Boy iban a hacer eso? Pero ni Juan Luis Guerra, nadie, nadie, ningún artista dominicano en Colombia no lo recibió así quizás A un Eddie Herrera, un Sergio Vargas, un Wilfrido Vargas, un tipo así como Rubí Pérez Que en Colombia son como si fueran locales, miren, nadie ahí, o sea, son super mega estrellas Pues hay que darle cabida, o sea, hay que reconocer lo que realmente es correcto Dice Bullying que después fue a cantar y dice así Colombia me ama y yo amo Colombia, gracias a Dios por esta bendición Alegría para mundo bajo mundo Mundial, Dembow Mundial, Bullying 47, oigan, increíble el recibimiento, Bullying 47 Mi gente, se ha convertido en el artista En el artista, yo se lo dije ayer, vi comentarios de personas en Diciendo que como que Bullying 47, o sea, alguien me dijo como que Bullying 47 tiene capacidad para un United Vi gente, Bullying 47, 3.000, pero cuánto no viene en Colombia, como 20.000 personas Y toda la gente que siguió a Bullying 47 Y si ustedes están viendo eso en Colombia, no quieren ustedes verlo los colombianos en Nueva York Dan todo lo que sea, porque un Bullying 47 en Nueva York Es que ellos están viendo eso de que ese artista lo recibieron en su país con esa algarabía Y con eso, mi gente, le iba a comentar de algo también Acerca de Nino Freestyle Nino Freestyle, mi gente Filmó un contrato de distribución con Universal Music Latino, mi gente ¿De la mano de quién? De Boy Wonder y Chosen Few ¿Quién es Boy Wonder? Boy Wonder es uno de los mejores managers del mundo del reggaetón y de la música urbana en general Es el dueño, el acreador de John Z ¿John Z? ¿Te acuerdas de John Z? ¡Viejo sin ver! Ese mismo, ese mismo, el pelo Ese mismo, mi gente Nino Freestyle se convierte en uno de los artistas dentro del catálogo de distribución Que va a tener Universal Music Latino, mi gente Una cosa increíble, esto, ¿verdad? Nunca se había visto un artista dominicano filmando Bueno, no sé Ustedes pueden confirmar Pero creo que esto también tiene algo relacionado con Universal Miren, este es el futuro Se lo he dicho varias veces Se lo he dicho el Alpha, el secreto, el mayor Bullying 47 Todo el mundo, todos los artistas dominicanos Tienen que hacer De poquito a poquito, poquito a poquito Tienen que ir Tienen que ir filmando sus acuerdos de distribución Con las grandes multinacionales ¿Por qué? Porque las multinacionales son Mi gente, lo que te van a permitir a ti A que tu música llegue más lejos Porque imaginen ustedes El tema que tú lanzaste De que mandándoselo a todo tu contacto de WhatsApp No es que va a llegar a millones Mi gente, va a llegar a millones Aparte de que tú tienes que tener un público sólido Como el que tiene el Alpha Como el que tiene el Roche Como el que tiene tu Tigre También tú tienes que tener Dentro de todo eso Tú tienes que tener Unas personas Una disquera, ¿verdad? Que te coloque Que coloque tu música En todos los lados Eso es lo que estaban hablando del Alpha Que le dije que el Alpha Sin tener que grabar con Karol G Con Bad Bunny Con toda esa gente que se la pone difícil A estos muchachos ¿Verdad? Sin tener que hacer eso El señor Alpha Grabando con los Instagram Con los Tik Tok el duro De Latinoamérica Mi gente, lo está logrando Pero que lo que pasa Que para que eso llegue más lejos Tiene que haber distribución Y la distribución Se consigue a través de una firma Con una disquera Mi gente Con una disquera No Porque que el dominicano todavía Por los casos que han ocurrido Cosita ¿Cómo que se llamaba tu Tigre? Lo blanquito Sí, lo blanquito ¿Se habla de lo blanquito? ¿Verdad? Lápiz Muchísimo altita Que después que firmaron con Sony Tuvieron un problema El problema Realmente es que ellos firmaron A nivel creativo Pero si tú firmas A nivel de distribución Tu creatividad Tus lanzamientos Toda esa vaina Tú eres dueño de eso Ellos lo que sí Tienen que coordinar Para que ellos te inyecten Tú sabes Para que ellos te publiquen Para que ellos comercialicen Tu música Pero tú puedes lanzar un tema El Alfa lo hace El Alfa lanza un tema Hoy, ¿verdad? Hoy lunes Y el jueves Que está en Spotify Al menos de que Él haya preparado Eso un tiempo ¿Verdad? Un tiempo O sea Un tiempo antes Él viene y dice Bueno, yo quiero que el tema Salga el lunes ¿Verdad? Salga el lunes ¿Verdad? Y puede ser Que él la publique En Spotify Y lo ponga público Pero si tú Por ejemplo Dice que grabaste un video El jueves El viernes Y la canción Y toda la vaina Tú tienes que Prácter el jueves Pero si ya tú Mejor Dice Bueno Yo la quiero lanzar mejor El lunes Porque los jueves Hay demasiado lanzamiento Los jueves y los viernes Hay demasiado lanzamiento Y hay muchos altitas Que están tomando La decisión De lanzar sus temas Los lunes Los martes Pero realmente Si tú quieres Si tú quieres El pirón organizado Lánzalo el jueves Porque el jueves Es el día Que todo el mundo Está esperando Y las playlists Que son fijas De Spotify Se actualizan Los jueves Así que Felicidades a Nino A Boy Wonder A Chosen Few Felicidades a Bullying 47 Que en Colombia Bueno mi gente Bueno mira Yo ni sé Qué decir Lo de Bullying 47 Es una fiebre Es una fiebre Así que ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima Ahí están Los niños El alfa O sea Yo lo único Que veo ahí Es un pana Que le está regalando No tenía otro pana Y que le mandó No O sea Tiró No tenía O sea Yo no No broma O sea Si alguien aquí En la caja De comentarios Están Qué sé yo Rebuscapleito Que es capaz De identificar El problema Yo le voy a pagar Le voy a pagar Lo que no tengo 20 millones de dólares Que no tengo Para que me diga Cuál es el problema De ese video Que el alfa Le está desregalando Uno tenía A un pana ¿Cuál es el problema? Y no es que Kiko No se lo pueda comprar Bueno realmente No sé si Kiko Se lo pueda comprar Pero realmente Yo lo único puedo decir Es que cualquiera Que le quieran regalar Un hotel Y de esos calibres Porque uno tiene Que vale unos cuartos Vale para comprar Un sonata Por lo menos Usted tiene un sonata En los pies Y regalado Usted lo va a dejar Y que no No eso no es nada Ojalá a mí Que me iban regalando Así Para yo ser rico Miren Una situación Que pasa con el alfa También Es que los medios De comunicación De República Dominicana No todos No todos Ni todos los periodistas Han estado Faltándoles respeto A la alfa Diciendo que esto Fue una falta de respeto Que eso no merece ¿Verdad? Eso es algo Que está de boca en boca Pero Hay algunos medios Algunos artistas Que les se han puesto Se han puesto La faja ¿Verdad? Han querido pelear Por el alfa Y dice así Me gusta mucho Lo que le dijo Un artista Que se llama Wasson Brazovan Que no me cae muy bien El tipo Pero el tipo Es muy certero Dice así Wasson ¿Ustedes han visto Periodistas dominicanos Haciéndose eco De mis giras A Estados Unidos Y Europa Por clubes Discos Y teatros Pues no Entonces no le hagan caso A la prensa Que solo viven buscando Un punto malo Para criticar Lo del alfa Es un éxito Grande Lo quieras Aceptar o no Fin del tema El poeta del pueblo O sea Miren Aquí lo primero Que empezaron a decir Fue Que el alfa Puso la bandera En modo guerra O sea Puso la bandera Al revés Al revés Eso fue lo primero Con lo que empezaron A joder Después con los del cherry Ya Ok El cherry Jodieron con los del cherry Entonces ahora Cogieron y indica Que no Que ese concepto Se llenó Porque jay barbin Estaba ahí Que este otro Pero jay barbin No fue ayer Aparte La presencia De jay barbin Fue prácticamente nula Porque muchas personas No sabían Que jay barbin Había ido Y el alfa Anunció El alfa Anunció al cherry Y a fernando Villalón Y ya A esos dos artistas Que no Que no Son artistas O sea Son una leyenda El caso de Fernando Y el cherry Un artista Es un momento Pero no son Dique No Osuna Ni Bad Boren Ni Farruko No anunció Nadie de eso Y en Boston Igual También Es quemó O sea Que yo no entiendo Cuál es el problema Aquí El cherry Habló Porque sabemos Que el cherry Ha sido Un artista Que ha sido Demasiado Humillado Por mucha gente Dice Muchas gracias Luis Abinader Por darnos Su apoyo Yo isu Ap Un artista